Está cundiendo el pánico entre la población de Nueva York por miedo a la castración. La policía ha interrogado en los últimos días a una serie de víctimas, todas ellas masculinas, y coinciden en su versión de que se trata de preservativos, que en cierto momento se transforman en peligrosos especímenes desconocidos. Franz Kanish, autor del Hombre Deseado, presenta ahora su comedia más divertida. Estos extraños seres vivientes básicamente parecen condones, tal como informan los testigos, y al principio se dejan usar como tales condones. Basada en los cómics, el condón asesino y el retorno del condón asesino. Hola, Luigi. Hola, Sam. ¿Qué tal? ¿Te hace falta algo? Un huevo. Esa bicho se me zampó el huevo derecho. Trece pililas, Sam. Mientras yo estaba en el hospital, trece tipos han visto cómo se quedaban sin sus vergas en ese hotel. ¿Quieres decirme qué explicación le das a eso? ¿Te has vuelto loco ese bolso? ¡Este cocorrilo! El condón asesino. Una comedia de Martin Fals.